Me llamo Peter Parker, la leyenda. Pensaba que era el único y verdadero Spider-Man. El novato. Me llamo Miles Morales. ¿Quieres aprender a ser Spider-Man? Y nada de capa. Yo creo que mola. Quítate eso, Spider-Man no lleva capa. El equipo. Hola chicos, soy Wednesday. ¿Cuántos Spider-Mans más hay? ¡Sorpresa! Somos un pequeño equipo. Eh, Peter, esto es una capa. Spider-Man, un nuevo universo. Solo en cine. ¡Suscríbete!